Pan el quise cuando salga a pasear Pan el quise cuando vaya a jugar Pan el quise al regresar de trabajar O de estudiar o de cualquier lugar Pan el quise a toda hora Pan el quise sin parar Sin problemas, sin demoras Sin dejar de disfrutar Pan el quise con Valerco Y su vida cambiará